Cientos de personas se reunieron frente al museo Bay of Pigs de la pequeña Habana a mostrar apoyo por el pueblo cubano y a pedir por la libertad de la isla tras la muerte de Fidel Castro. Fidel Castro deja un legado de muerte, asesinatos, crímenes, ejecuciones, el encarcelamiento de miles y miles de hombres y mujeres por la forma en que pensaban o creían, deja atrás un presidio político el más numeroso de la historia de América Latina, deja atrás crímenes de lesa humanidad, torturas, familias separadas, represión, violencia, destrucción y miseria. Pero con todo y eso, lo digo de nuevo, no logró romper nuestro espíritu nacional, nuestro espíritu de libertad, nuestro espíritu de resistencia. Entre muchos, aquellos de generaciones más jóvenes también mostraron su consentimiento por la libertad del país. Para Mundo Hispánico desde Miami, Caterina Balsano 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 Mundo Hispánico desde Miami, Caterina Balsano